Rubén Sosa, jardinero de los Toros. Rubén, tuviste un par de días fuera de la AINOP, pero regresaste en grande. Cuéntanos las emociones de poder contribuir de inmediato a otra victoria de los Toros. Bueno, en primer lugar, le doy gracias a Dios. Él es el que nos pone en esa situación, que podamos ser exitosos. Y tremenda actuación de nuestro piche abridor, Paolo Espino. Tremendo. Sabemos qué calibre tenemos nuestro picheo. Y en verdad, yo me siento bien contento que pude contribuir para la victoria con mi equipo. En verdad, los muchachos están jugando buenas pelotas. Todos están tomando buenos turnos. Obvio, sabemos que nuestros bastos no están al 100% todavía, pero gracias a Dios estamos tomando buenos turnos. La victoria de hoy fue una victoria muy importante, ya que se está terminando la temporada. Estamos ya doblando la esquina y tenemos que seguir hacia adelante, jugando buenas pelotas. Mucho talento en el equipo. Mucha gente con capacidad de jugar todos los días, que no está haciendo. Cuéntame cómo manejan eso, esa parte, para que no pueda afectar negativamente al equipo. Ah, que nosotros tenemos buenas químicas. Somos una familia y entendemos que solo pueden jugar nueve. Si tu nombre está en el Aino, los que no están jugando nos van a apoyar. Y en verdad, eso es lo que nosotros venimos haciendo desde hace ya tres años aquí. Y en verdad, eso no va a cambiar. Somos profesionales, nos llevamos como familia. Y entendemos que el compromiso de nosotros es ser campeones. Y Lino se encarga de poner los nueve mejores jugadores en el terreno de juego. Y nosotros vamos a salir a darle el 100% de nosotros. Quedan unos siete partidos alrededor de una semana de juego. La clave para no solamente clasificar, sino tratar de quedar en la primera posición que pone al equipo en un buen lugar para elegir en el sorteo. Bueno, seguir siendo consistente en nuestro picheo. O cuando nuestro picheo abridor va a una salida de calidad como la que tuvo Pablo Espino hoy. Eso es lo que nosotros buscamos. Y sabemos que con dos o tres carreras podemos ganar un juego porque tenemos buena defensa. Y en verdad, eso es lo que tenemos que seguir siendo consistente. Y esperemos a seguir avanzando para llegar a los play-offs.